El Sazaraí Montoya Mondoy con su receta de gallina rellena con lomo navideño es la ganadora del primer lugar del Festival Gastronómico Departamental de Matagalpa, Sabores de Diciembre, dicho evento realizado en el municipio de Matihuás. Le agradezco el buen gobierno porque ha impulsado todas estas creatividades de cada hombre y cada mujer que nos ayuda a emprender a diario nuestro trabajo en lo poco que sabemos y cada día ser más grande. Este evento organizado por Intur y la alcaldía de Matihuás en el que participaron representantes de toda la alcaldía del departamento de Matagalpa. Estamos desarrollando el concurso y festival departamental Sabores de Diciembre desde el bello municipio de Matihuás en el departamento de Matagalpa donde 12 protagonistas de los distintos municipios han participado el día de hoy con esos platillos típicos de esta temporada navideña y donde hoy vamos a elegir a ese ganador que va a representarnos en el concurso nacional. Celebrando lo que es nuestro festival departamental de lo que es Sabores de Navidad, Sabores de Diciembre donde hoy estamos participando los 14 municipios del departamento de Matagalpa en este festival departamental. La receta en competencia eran lomo relleno, gallina rellena, gallina hinchida y postre como pioquinto y sopa borracha. La ganadora estará compitiendo próximamente en el concurso nacional a realizarse en Nueva Segovia. Donde vimos y sentimos y probamos, degustamos ese tipo de iniciativas de comidas típicas, de comidas muy nicaragüenses en ocasión de navidad y bueno fue un concurso muy importante donde pues todas son ganadoras sin embargo esta es la alegría de vivir en paz, la alegría de compartir. Desde Matihuás en crónica TN8 les informó Jorge Centeno.